Buenos días, primero, bueno, gracias por venir. Para nosotros es siempre un momento muy emotivo realizar este tipo de acciones. Por suerte hemos hecho varias y ojalá se sigan haciendo. Siempre tratamos de dar una mano, desde gestionar créditos, procrear, acompañar, el tema de los planes Milote, la asociación con distintos sindicatos, con distintos gremios, así con docentes donde se cedieron los terrenos, con UPCN, ¿con quién más? Ayúdeme, chicos. Bueno, con el tema de municipales, 10 viviendas de municipales, con bomberos y tenemos planificados, digamos, están a resolución en el Consejo 66 lotes más en lo que se llama Loteo del Espejo. En materia de viviendas, también, cada vez que hubo un plan nacional, provincial, o, digamos, a partir de gestiones, hemos tratado de dar una mano porque sabemos que es muy difícil. Entonces, creo que siempre, evidentemente, no hay posibilidad para todos, pero tratamos de hacer esto lo más transparente posible. Se hizo una inscripción o actualización, se hizo un listado, se publicó. Y, bueno, esperemos, les deseamos suerte a todos, creo que todos nos merecemos tener la vivienda propia, la posibilidad de proyectar la casa de cada uno en un espacio. Pero, bueno, tampoco lo que... A ver, nunca tenemos que perder la fe, el día que uno pierde la fe y la esperanza, creo que está jodido. Así que, bueno, gracias a seguir luchándola, a seguir batallando. Yo, bueno, no voy a ser más intendente a partir del 10 de diciembre, pero voy a estar en el Consejo Deliberante y allí voy a estar esperando a cada uno de ustedes para lo que necesitan y pueda ayudarlos, por un lado. Por el otro lado, ustedes saben que estas viviendas están avanzadas, son viviendas evolutivas y están avanzadas en alrededor de un 70%. En este momento, se licitó para seguir avanzando con lo que es el cierre de placas interno. No está Marcela, le habíamos pedido que venga, pero, bueno, está viniendo. Eventualmente, si quieren, hacemos el sorteo y que después ella explique un poco... Las viviendas se pueden ver. Cuando se haga, digamos, la adjudicación o preadjudicación, ustedes van a poder elegir, sí, fondos que se haga por parte del Gobierno Nacional o terminarlas ustedes. Cada, digamos, cosa que ustedes hagan, evidentemente, el día de mañana, cuando se hacen las cuotas, las cuotas tienen que ver con lo que se ha invertido. Entonces, a ver, si invierten algo ustedes, no será materia de devolución el día de mañana, por un lado. Son viviendas construidas en seco, tienen, bueno, supongo que han ido a dar una vuelta a verlas y le vamos a pedir, en general, a todos los adjudicatarios o preadjudicatarios que, si pueden, ir ocupando, avanzando con la terminación y demás, que lo hagan. Lamentablemente, tenemos un alto nivel de inseguridad. Entonces, pese a tener dos guardias, que es una inversión importante, pese a tener dos guardias en el predio, ya hemos sufrido robos de puertas. Digamos, entonces, el día, o sea, cuando ustedes, digamos, accedan como preadjudicatarios o adjudicatarios, les vamos a pedir que nos den una mano también en lo que es la custodia. Así que, bueno, nada. Gracias, fuerza, adelante, esperanza, y vamos, siempre adelante.